¿Qué tiene más información, Mati? Así es, Caro. Se abren muchas preguntas a partir de la resolución que se publicó hoy en el boletín oficial, donde se señala que se busca un achicamiento de la estructura del Inca a nivel nacional. Entonces, una de las grandes preguntas es, bueno, ¿cuál es el impacto en Tucumán? Se la vamos a hacer a los audiovisuales del ente de cultura y estamos en una sala del Inca en Tucumán. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, y así es, como vos decías, nos encontramos frente a este panorama. Hoy amanecemos con esta publicación en el boletín oficial, pero bueno, dar, digamos, la tranquilidad a la gente y a los tucumanos. Nuestros espacios Inca están en funcionamiento, nuestros dos espacios Inca están en funcionamiento y así va a seguir. Hasta tanto no tengamos una resolución, digamos, más directa y específica con respecto a los programas que el ente cultural lleva adelante estos programas federales que impulsa el Inca. Vamos a poner en claro cómo el Inca se relaciona con Tucumán. Hay dos salas que están dentro de lo que es el organigrama de cultura en principio, pero además hay personas que trabajan directamente del Inca o no? No, no, eso hay que dejarlo bien en claro. El Inca, bueno, dentro de su estructura anterior sí tenía una subgerencia de desarrollo federal desde donde desprendían varios programas a implementarse en las distintas provincias. Eso son, por ejemplo, las escuelas van al cine, son los espacios Inca, el cinemóvil, los festivales de cine también, con las ayudas, con los aportes económicos que hacía el Inca a las provincias, y además con los aportes a las provincias, sí, con el fin de implementar políticas para el desarrollo audiovisual en todo el territorio provincial. Bueno, eso es ejecutado a través de la Dirección de Medios Audiovisuales del Ente Cultural de Tucumán. Nosotros en la actualidad tenemos el programa Cinemóvil, tenemos los espacios Inca, tenemos las escuelas van al cine que siguen en funcionamiento, porque estos programas, si bien son programas desde el Instituto de Cine, pero llevados adelante por el gobierno provincial con personal del Ente Cultural de Tucumán, y bueno, con toda una estructura, sí, puesta a disposición por el Ente Cultural de Tucumán para llevar adelante estos programas, y así lo estamos haciendo. ¿Dónde sí se vería entonces el recorte? ¿Dónde va a ser nítido? Porque si de repente las alas siguen funcionando y el resto de los servicios del Inca siguen llegando, uno se pregunta, ¿la motosierra dónde suena? ¿Dónde se la ve? Bueno, sí, la verdad es que, a ver, hay que pensar dos cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de una gerencia de fomento que está cerrando, una gerencia que implementa, digamos, todas las políticas y todos los programas para, digamos, para el desarrollo de la industria audiovisual, sí, en todo el territorio nacional, que es algo que está cerrando, algo que es fundamental, digamos, porque si no, o sea, es imposible pensar, digamos, en el desarrollo de la industria audiovisual sin la presencia del Estado. O sea, básicamente, ¿ciera la oficina que define a qué película se financia? Exactamente. Eso es lo que hasta ahora estamos, hasta ahora, bueno, esa oficina, esa gerencia se cierra y estamos esperando, digamos, a ver cuál va a ser el plan de acción. También otras cosas, por ejemplo, nosotros también dependemos en este plan que nosotros, que yo te comentaba recién, de los programas que bajamos al territorio provincial, esos dependían de la subgerencia de desarrollo federal, que también es una subgerencia que se le está achicando, está pasando una coordinación con las provincias. A ver, me parece que estamos en una incertidumbre, me parece que sí, que estamos a la espera, digamos, de algunas definiciones, hasta ahora es todo muy incierto. Hay una reestructuración, hay un achique, y sí, lamentablemente, digamos, hay como una mirada puesta, digamos, a... Está mucho la mirada puesta en el audiovisual, puesta en el cine, cuando me parece que hay otras prioridades que atender, me parece que hay que trabajar, digamos, con otras cuestiones y no como poner fijar tanto la mirada en el cine, no es momento, ¿no? Hay que defender nuestra cultura, y bueno, y eso sí lo estamos haciendo, y vamos a seguir trabajando desde acá, desde... Vamos a seguir trabajando en pos de defender el audiovisual local. Entonces, ¿no hay personas que trabajen directamente en el INCA que hoy se hayan encontrado con la posibilidad de no trabajar más? No, no, acá nosotros no tenemos personal que dependa directamente del Instituto de Cine, somos todos empleados del Ente Cultural de Tucumán. Y la ley de cine, que sí es provincial y que sí depende del gobierno, ¿en qué quedó? ¿Hay un presupuesto asignado para esa normativa? Y si es así, ¿cómo se va a distribuir? Mira, eso, la distribución de los recursos, eso depende no de la oficina de... no del Ente Cultural de Tucumán, sino del Consejo... ...creado a partir de la promulgación de esta ley, en donde intervienen distintos actores, ¿no? Tanto del sector privado como del sector público. En ese consejo se definen, digamos, cuáles van a ser las políticas a implementar para la implementación, valga la redundancia, de la ley. El gobierno provincial aprobó presupuestariamente 84 millones de pesos, que es ahora lo que se está a la espera, digamos, de que lleguen esos recursos, este pedido ya se hizo, y también se hizo el pedido de ampliación de este presupuesto, porque todos sabemos que nuestra ley implica el costo de nuestra ley, son tres veces el costo promedio de una película nacional. Entonces, la ampliación de este presupuesto también ya se hizo, y son trámites administrativos que entendemos, y también es lo que le transmitimos al sector, de que, bueno, que dado el contexto en el que estamos, que nadie es ajeno a este contexto económico, quizás los trámites están un poco más... ...están encaminados, y se están siguiendo, se los está siguiendo a los trámites para que... Entonces, ¿las proyecciones van a seguir en esta sala y en la Oresta y Cabilia? Las proyecciones van a seguir, nuestro festival se va a realizar del 1 al 4 de agosto, el Cinemóvil va a seguir, hasta que nosotros no tengamos una resolución como... ...en donde los programas se dan de baja, nosotros vamos a continuar, porque es el compromiso que tenemos con toda la sociedad. ¿Y eso podría pasar? ¿Hay conversaciones que tiendan a eso con autoridades a nivel nacional, o no se sabe? No, todavía no se sabe. Eso no me animaría yo tampoco a decirlo, porque me parece que todavía no se ha llegado a este punto específico de qué va a pasar con estos programas. ¿Cuál es el valor de este tipo de acciones? ¿Que hay una sala donde se proyectan películas argentinas, cortos y demás? Y el valor es la promoción de nuestra cultura, ¿no? O sea, pensarnos a nosotros a través de una pantalla, me parece que es fundamental. Vernos representados es la construcción de una sociedad, ¿no? Es pensarnos a futuro, y eso es fundamental. Y más en estos momentos, en los que estamos atravesando, pensarnos a nosotros, para poder proyectarnos, me parece que eso es el valor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta ahí entonces la situación del Inca en Tucumán, respecto de los anuncios que se hicieron hoy a nivel nacional, que tienden a un ajuste en el sistema de funcionamiento del organismo. Y da por el momento, ¿no? Por lo que acabamos de escuchar, Matías, en esta entrevista, van a seguir los empleados trabajando de manera normal, no va a tener un impacto directo, por lo menos acá en nuestra provincia, porque dependen del ente cultural, entiendo. Exacto. Y todos los servicios que se están brindando, respecto a, por ejemplo, proyecciones, acá en esta sala donde estamos sentados ahora, van a continuar, a menos que haya alguna otra novedad. O sea, lo que hoy se publicó, oficialmente tiene que ver con cierres de áreas de gestión, que sí impactan en la financiación que hay de proyectos, pero no es lo que acabamos de describir. Bien, bueno, Mati, muchísimas gracias, ya vamos a retomar con más entrevistas y con más temas, ahí con Matías Aguad, trabajando en exteriores, pero nos vamos a ocupar de varios asuntos que tienen que ver con la salud, con el...